Los cuerpos de nueve personas asesinadas a tiros fueron localizados en el centro de la cabecera municipal de Zitácuaro, informó la Fiscalía del Estado. Las víctimas estaban en la parte trasera de una camioneta de carga abandonada sobre la calle Benedicto López Sur de ese municipio colindante con el Estado de México. La Fiscalía Estatal indicó que los ocho hombres y la mujer presentaban heridas producidas por disparo de arma de fuego y todavía están sin identificar. En el lugar, las autoridades localizaron mensajes en los que el grupo criminal La Familia Michoacana se adjudica el multihomicidio. Las áreas de inteligencia señalan a Medardo Hernández Vera alias El Mantecas o El 100, como el lugarteniente de ese grupo delictivo, generador de violencia en el Estado de Michoacán, así como en los estados de Guerrero y Estado de México. Un informe en poder de El Universal confirma que El Mantecas es el líder criminal de la región de Zitácuaro, Michoacán, así como en el Estado de México y Guerrero. El documento revela que está relacionado con homicidios, secuestro y delincuencia organizada en el cártel La Familia Michoacana, organización a la que sirve desde 2013. Las áreas de inteligencia lo ubican también como jefe operativo y encargado de controlar el cultivo y cosecha de enervantes en la sierra de Nanchititla en el Estado de México. La ficha criminal señala que El Alomantecas es afecto al consumo de cocaína y bebidas embriagantes, además que es muy violento, a El Mantecas se le atribuyen varias masacres perpetradas en Michoacán, principalmente en el vértice que hace con el Estado de México y Guerrero. Lalo Mantecas tiene como principal enemigo al cártel Jalisco Nueva Generación.